Tiene para salir Bayan Angulo, este Bayan Angulo, por cierto, colombiano jugó en el fútbol de España con el Rayo Baicano y con el Granada. Daniel, pero pues todo el mundo lo conoce como el Fideo, la jugada ahí en cortito, y va a venir otra vez, no, acá atrás con Fernando Navarro, Fernando titubeó a la hora de tratar de mandar el servicio, y tienen que jugar nuevamente atrás para que venga de ahí el equipo de Puebla, ha tratado de hacer jugada, vean dónde acabó Fernando Navarro, y va a tener que tocar atrás, tocó mal, tocó mal, y atención, atención, aquí viene León, aquí viene León, aquí viene León, ¡Gol! ¡Gol! Era el hombre de seguridad, se confunde, quiere regresar la pelota, nadie había detrás de él, simplemente se la deja servida Medina, que eso sí tiene paciencia, espera el achique de la araña a Rodríguez, que lo aguanta lo más que puede, pero ya no tiene más que hacer el guardameta, se lo quitan, y el uno por cero le llega a León, temprano y de forma inesperada. Los de blanco y verde bien parados allá atrás, y están robando el balón, y atención, atención, aquí viene Elías, aquí viene Elías, el disparo de Elías, se fue por un costado, dice que desviaron el balón. Olmedo arriesga la pelota, se la roba Napoli, el toque de primera para Moreno, Moreno a Elías, y Elías trata de cruzar al arquero, alega que la rozó, sí la rozó, tenía razón Elías. Solo a Iván Moreno que controla, y el control lo hace correcto, ya se mueve Viñas, atención, buscan a Viñas, el remate de cabeza de Viñas, qué buen movimiento hace Viñas, y el remate sale justo a las manos de Rodríguez. Es muy endeble, ¿no? El pueblo en defensa, por algo ya lleva 26 goles en contra, buen centro de Moreno. Elías, ya se le mueve otra vez este sillo, prefiere tocar acá para Alan Medina, viene y toca de esta manera Federico Viñas, y ahora el servicio buscando el remate de Viñas. Tocó el balón, fue a buscar su posición, y por poco hace el gol, Santiago. Los dos remates de Viñas de cabeza han salido justo a la buena ubicación de la araña, que de haber salido hacia un costado, estaría hablando de... Y ahora, por dónde, Gastón Silva, por el costado, Brian Angulo, tratando esa zona de explotarla lo mejor que pueda, con dos hombres de velocidad, el balón por ahora ya, va a venir con el servicio, el servicio peligroso, el remate por arriba, el balón que se va, y bueno, de las pocas que han tenido, y llegó acá para rematar de esta manera, y mandarlo, Sansores por arriba, le quedó franco el balón, Santiago. No tuvo ni que brincar, le quedó comodísima la pelota, estaba... Y ahí colocan otro, colocan a Guerra ahora, para protegerse más, cuando viene el disparo potente, y bien, Rodolfo Cota, ¿eh? Muy bien, Rodolfo Cota, en un disparo seco. Iba al centro, sí, pero con mucha potencia, y la desviada de Cota es bastante buena. Métele a los tiros de esquina en caliente.mx. Más acción, más diversión. Vámonos, vámonos, vámonos con el segundo tiempo, es el equipo de casa, el que pone el balón en movimiento, y por parte del equipo de León, Paco Montes, ¿hay algún movimiento que hayas detectado? Me lo dices después, porque aquí viene guerra, aquí viene guerra, aquí viene guerra, el disparo de guerra, gol. ¡De la fiera! Se quita Gastón Silva, con bastante capacidad, y después de pierna izquierda, le pega un fierrazo a primer palo, y se acabó. Buen gol, ¿eh? Sí, y pues más dormido no puede entrar, ¿no?, el cuadro de Puebla. No sé si con el asistente o con los del VAR, pero acá viene el servicio, el remate que no llega, porque llegó antes un cabezazo de Barreiro, otro balón ahí tratando de hacer daño, y el disparo, el balón parece fuera de juego, ¿eh? Cota sale, el balón que queda vivo, Cota sigue, luego Tecillo, el balón para adentro, gol. Fuera de juego. Lo cantamos desde la primera, fuera de juego. Sí, la checan, por supuesto que la checan. Ahí está la posición adelantada, ya desde ahí está en posición adelantada. Y ese es fuera del lugar. Sí, porque ya después la de Cavallini no es fuera del lugar. Esa es la de Barragán. Buscando ahí, tener el control, el balón buscando a Federico Viñas. Viene Elías llegando atrás, también Guerra. Elías, Elías, el disparo, la suelta, rechaza ya el arquero, la araña Rodríguez. En una buena jugada, llegó nada más chocando con parte interna Elías Hernández, tratando de asegurar, pero esta ya no contaba. Con mucha tendencia ofensiva, y va a ser la compañía ahí de Diego de Buen en medio campo. Acá viene León, acá viene León, acá viene León todavía. El disparo y la reacción, la reacción muy buena de la araña. En el último disparo que llega y le pega con todo para tratar de guardarla. Alan Medina, vemos la jugada. Acá llega Iván Moreno, y luego tocando el balón hacia atrás. Y este rechace lo va a agarrar ahí de aire Alan Medina. Y bueno, el que sacó finalmente fue el número 21, Gastón Silva. Por este sector izquierdo con Velasco, que viene el cambio de frente. El cambio de frente es bueno, y tiene todavía Puebla la oportunidad. Servicio, servicio que se desaprovecha. Pero, pero, era complicado. Mejor tira el centro, ¿no?, de esa zona. Yo creo que era más práctico buscar a uno de tus dos compañeros, ¿no? Amagó nada más, y luego viene el servicio de Napoli. El balón, que no lo puede alcanzar a meter Adonis. Cuando sale el arquero, no puede llevarse el balón. Cierra Adonis, y no puede hacer un contacto claro para dejar ir una oportunidad, Toño Vargas. Se fue manda la araña Rodríguez. Otra vez León busca ese centro a segundo poste. Y Adonis Frías. Ya hace la pasada. Tecillo prefiere hacer la diagonal. Viene Tecillo, Tecillo con un buen servicio. ¡No bueno! ¡No bueno! ¡No bueno! Le quedó un poco alto, pero la intención bastante buena. ¡Qué lujo de Tecillo con ese centro de tres dedos! Ve nada más. La pelota queda un poquito adelante de Guerra. Otro balón que pierde Puebla. Otro balón que pierde. Y acá viene el servicio. Ya Viñas en el centro. Acá está el servicio. Y Guerra la deja ir cuando le ponen ahí un bombón. Parecía fácil nada más para empujarlo. Y de esta manera vean la jugada, cómo viene el servicio. Y allá le bote el balón. Y por arriba, por arriba. Alan que toca hacia atrás, pero donde la tiene Tecillo. Tecillo viene con ese servicio. El remaú. ¡Uy! ¡No bueno! Así era, eh. Así era. La intenta bien, no sale. Pero así era. Totalmente así era la de Lías. Oye, qué pelota otra vez de Tecillo. No bueno, mira nomás. A la espalda de Angulo. Que brinca y no la toca. Cuando viene Puebla nuevamente con un servicio peligroso. El remate. Gol. ¡Gol! ¡De la franja! El equipo de Puebla, Santi Ormeño. Remata de bote pronto. Ahora Moreno se pierde totalmente en la marca y anticipa con mucha capacidad y de pierna derecha al contrapié del arquero que viene haciendo el de aire, en izquierda de Botepocho. Es un golazo. Es un golazo. La prende muy bien Santi Ormeño. Pero con todo. Golazo de Santi Ormeño. Y viene al costado donde aparece Puebla de Angulo. Levanta la cara para buscar otro servicio. Y acá hay otro remate. ¡Cerca! Cerca de empatar el partido el equipo de la franja. Y nuevamente Santiago Ormeño en un buen remate de cabeza que apenas se va por un costado. Y la fiera con tres valiosísimos puntos que lo meten a zona de repesca al menos por hoy. A la espera de lo que hagan Chivas y Pumas. Pero está claro que León va a pelear por clasificarse. Se acaba el partido. El equipo de León gana. Gana por dos goles a uno sufriendo al final. Sufriendo al final pero consigue una victoria muy importante.